La conocí en un baile La llamaban María, una noche hermosa de luna ayer Yo estaba con amigos y todo era alegría Cuando de repente ella me miró Acepté su mirada ofreciendo la mía Dando rienda suelta a mi corazón En aquel momento sentí que el amor estaba ante mí Que lo que soñaba lo había encontrado Que llegó mi tiempo de amar Que valió la pena esperar Y vivir con ella siempre a mi lado Abracé su cuerpo al bailar con ella Y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella Todo fue bonito, platiqué con ella Y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas La conocí en un baile La llamaban María, una noche hermosa de luna ayer Yo estaba con amigos y todo era alegría Cuando de repente ella me miró Acepté su mirada ofreciendo la mía Acepté su mirada ofreciendo la mía Dando rienda suelta a mi corazón En aquel momento sentí que el amor estaba ante mí Que lo que soñaba lo había encontrado Que llegó mi tiempo de amor Que llegó mi tiempo de amar Que valió la pena esperar Y vivir con ella siempre a mi lado Abracé su cuerpo al bailar con ella Y mi corazón le entregó Y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella Todo fue bonito, platiqué con ella Y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas Abracé su cuerpo al bailar con ella Y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella Todo fue bonito, platiqué con ella Y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas Abracé su cuerpo al bailar con ella Y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella Todo fue bonito, platiqué con ella